La población salvadoreña a través de las encuestas de opinión se ha pronunciado por una asamblea representada por todas las fuerzas políticas para evitar que algún partido tenga el control. En un sistema democrático, el parlamento se convierte en el mejor escenario de discusión, debate y consensos. El simple hecho de que los parlamentos tienen partidos con diferentes puntos de vista es una obligación a debatir, una obligación a examinar, una obligación a proponer. Entonces de allá surge la necesidad de un consenso y de un debate. La discusión y el análisis de las distintas iniciativas lleva a que los funcionarios busquen puntos de acercamiento y acuerdos, porque cualquier decisión que estos tomen tiene un impacto en la población. a través de mecanismos distintos de consulta popular, de análisis de los diputados, de creación de comisiones para atender problemas puntuales, dígase violencia, armas, recursos naturales, etc. Debido a que llegan a esos cargos a partir del voto de los ciudadanos, los legisladores están llamados a la búsqueda del bien común, ya sea ejerciendo la función de legislar, fiscalizar o nombrar funcionarios de segundo grado. La democracia es también estar capaz de respetar a las demás opiniones. Los otros, los que no están de mi partido, también representan a la gente. Gente que no ha votado por mí, pero igual, gente que ha votado, que pertenece a mi país, que conforme parte de mi sociedad. No puedo convencer a todos del valor de mis ideas, claro, pero vale la pena escuchar, por lo menos. El debate y el consenso aproximan posturas, contribuyen a tener una mayor claridad sobre los alcances de las decisiones y sopesan entre los costos y beneficios de una ley, un nombramiento o cualquier decisión de alcance nacional. Promover un debate crítico en la Asamblea de modo que salgan decisiones legislativas que favorezcan a la mayoría. Creo que la mayoría debe ser o debería ser el objetivo de todos los diputados. Si hubiera este compromiso, que es ético y moral, por supuesto, pero también político por parte de los diputados, entonces el país podría ir superando los problemas que tiene. Una vez elegido, él tiene que atender a toda la gente, sea de su zona, por un diputado o de su alcaldía, por un alcalde. Entonces yo creo que es la razón por la cual un voto va mucho más allá que de exprimir solamente mi opción por tal o tal partido, sino que también es participar en las decisiones que después se tomaran para definir el rumbo del país. La respuesta ciudadana en las elecciones es un voto de confianza hacia el sistema democrático y a las propuestas políticas. Ahora, la gente espera que las promesas se cumplan. El compromiso que espero de ellos, tanto izquierda, derecha y el partido que sea, que de verdad se sometan a la obligación que van a tener con el pueblo, o sea, que no lo piensen también en, digamos, tanto las izquierdas o las derechas que piensen en los beneficios para el partido, sino que piensen en el bienestar del pueblo. En vez de estar discutiendo allí en temas que no benefician a un pueblo, tienen que ponerse de acuerdo con el fin de que, como decimos, que la nación pueda tener los beneficios, pues, verdad, que como diputados ellos para eso están allí, pues.